A fin de mejorar el abasto de líquido en el fraccionamiento Viva siglo XXI de Humán, el gobernador Rolano Zapata Bello entregó la ampliación de la red de agua potable en el que se invirtieron 2 millones de pesos. Lo verdaderamente importante es que la gente viva en condiciones de bienestar, que cada vez que abra su llave de su casa salga el agua con buena presión, con buena calidad. Con la construcción de infraestructura hidráulica, se garantiza que la población yucateca tenga agua en cantidad y calidad. Con la obra, los habitantes del fraccionamiento no sufrirán desabasto de agua potable en la temporada de calor. Además, se verificará que el líquido llegue clorado a las viviendas para garantizar la salud de las familias. Con imágenes de Víctor Toledano, Información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día.